Celebrar, agradecer un día más por despertar y respirar Ayer fue un día que ya pasó, hoy un nuevo día que Dios te da Para que tú puedas arreglar tus errores y tu vida en paz poder continuar Si las cosas que quieres no se te dan, tranquilo todo un día llegará Conformate solo con lo que tienes, porque la vida un día se va Así que párate, no le pare a nada, solo gózala y disfrútala No le des tantas mendi a los monetarios y al final cuando muera se quedará Cada nuevo día un afán tendrá, algo nuevo que te preocupará Recuerda que Dios se aprieta a sus hijos, pero Él nunca los ahorcará Por más que tropieces, alégrate, por más que te caigas, levántate Solo mantente con tu frente en alto y no dejes que se te pierda la fe El agua es para quitar la sed y la salud para sentirse bien Levanta tu mano y grita conmigo La vida es pa' celebrar, celebrar, celebrar Agradecer un día más por despertar y respirar Un día más pa' disfrútalo Un día más pa' disfrútalo Un día más pa' disfrútalo